La OTAN ha utilizado por vez primera helicópteros de ataque en Libia. Según un comunicado difundido este sábado, los aparatos, helicópteros Apache británicos y tigres franceses han disparado contra vehículos y equipamientos militares de las fuerzas leales a Gaddafi y contra un puesto de control cercano a Brega. La Alianza Atlántica considera que su uso proporciona a las operaciones una flexibilidad adicional para seguir y localizar a las fuerzas pro-Gaddafi que utilizan deliberadamente a civiles y tratan de esconderse en áreas pobladas. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autoriza los ataques en Libia no permite el despliegue de tropas terrestres, pero sí que se haga lo necesario para proteger a la población civil.